Revista Remix presenta su número 182, Londres, con tapa del corredor más rápido del mundo sin piernas, Oscar Pistorius. La edición limitada de esta revista viene con el nuevo disco doble, Inverno 2012, que incluye los remixes exclusivos de Let's Go y 42 Megahits. Inverno Remix 2012. Búscanos en Facebook, Jenny, Musimundo y kioscos de todo el país.